Buenos días a todos, hoy es lunes, empezando la semana, pues nada, hoy vamos a elaborar una receta bastante sencilla y yo sé que es para el gusto de todo, o casi todo, vamos a decirlo de esta manera. Vamos a hacer un espagueti, ¿vale? En este caso, 500 gramos nos sirve aproximadamente para unas 5 personas, 100 gramos más o menos por persona. Sería un espagueti con una salsa de atún, nosotros vamos a fusionar un poco lo que es la salsa de atún, porque le vamos a colocar, pues nada, como ustedes pueden ver, aquí tenemos tomate, este tomate es una mezcla de tomate frito con tomate triturado, ¿ok? Tenemos mantequilla, tenemos aceitunas verdes rellenas de pimiento rojo, tenemos sal, tenemos pimienta, tenemos un poco de puerro, tenemos por supuesto el atún, tenemos aceite de oliva y tenemos millo tostado molido y lo vamos a terminar con queso blanco de cabra, típico de aquí de la isla de Canarias, del sur de la isla, ¿vale? Pues nada, entonces vamos a comenzar poniendo, colocando primero, vamos a colocar aquí la pasta, ¿vale? El agua está hirviendo, tiene un poco de aceite y tiene sal, ¿ok? Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pasta que les apetezca, ¿no? Para hacer, para hacer, puede ser, no sé, ravioli, tortellini, puede ser lingüini, tagliarteles, macarrón, ternes, en el rigato, lo que ustedes quieran, ¿vale? Aquí este fuego lo tenemos disponible porque vamos a colocar la sartén para hacer la salsa, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es colocar aceite de oliva, ¿vale? Y le vamos a poner solo un puntito de aceite picante, con lindilla, pero solo un punto, ¿vale? Ok. Luego, vamos a bajar un poco aquí, que tenemos mucho fuego para que se vaya haciendo esto, el calor que corresponde, ¿vale? Para que ya el sartén estaba previamente un poco caliente, ¿ok? Vamos a colocar la mantequilla, vamos a colocar el puerro, un poco. Vamos a mover un poco la pasta. Dejamos que se se fríe un poco. Vamos a colocar el atún, las aceitunas, lo vemos un poco. Vamos a colocar el tomate, y lo vamos a dejar cocer a fuego lento. Vamos a agregarle un poquito de agua a la salsa para que ella se vaya evaporando según se vaya cocinando. Vamos a mover la pasta. La pasta, en teoría, tiene que quedar al dente. Hay personas que no les gusta la pasta al dente, pero, todo es cuestión de gusto. Al fin y al cabo, de eso se trata, de comer a gusto, de cada uno. Porque no hay nada que esté escrito para que diga, yo sé que hay personas que comen la pasta al dente, pero hay gente que les gusta la pasta en un punto, en un punto mayor. Vamos a colocarle una cucharadita, media cucharadita de pimienta, pimienta negra. Tenemos que controlar la sal, porque el millo tostado es salado. Le vamos a colocar media cucharadita de sal. Y le vamos a colocar tres cucharaditas. Vamos a ponerle un poquito más, para darle sabor a esto. Cuatro cucharaditas de millo tostado. Aquí dejamos cocinando la salsa, que se vaya cocinando a fuego lento. Y cuando el plato ya esté listo, acabado, se los muestro. Volvemos enseguida. Bueno, aquí estamos nuevamente. Ya tenemos la pasta cocinada. Ya tenemos la salsa terminada. Y entonces, lo que nos toca es servir. Servimos la cantidad que nos pongamos necesaria y curta, en este caso. Luego, vamos a colocarle nuestra salsa a gusto. Esta esquisita. Tiene un aroma a medio molido impresionante. Y lo vamos a terminar con queso de cabra. Queso de cabra. Queso fresco de cabra. Y ahí tenemos la comida de hoy, ¿vale? Nuestro almuerzo. Espagueti con una salsa de atún, con un punto de fusión. Con millo tostado molido y queso fresco de cabra. Pues nada, será hasta un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!